Mi gente bonita, ya recogiendo arbolitos, los más bonitos, mejores. Kirk Park, me encanta ese arbolito y huele OMG para que así la casa se quede en el espíritu de alegría, amor, paz, esperanza para nuestras familias. ¡Yay! ¡Es Lalo! ¡Es Sábado! Y el cuerpo lo sabe. ¡Oh, my God, Lenny! Yeah, eu me da. This is it right here. Look it. ¡Sí! How is this? Read it. Believe of the Lord Jesus Christ Christ is so hungry. ¡Oh, we're going to heaven! ¡Ah, see! He just killed us by God. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!